La reunión está apuntada a poder transmitir información a la población y enmarcada dentro de la política de la compañía respecto de transmitirle a la población los rescados de seguridad en el momento de tener que hacer una excavación cerca de un caño de gas. Eso se puede dar normalmente por la extracción de plantas en veredas, la instalación de cloacas, inclusive el cambio de una vereda, la construcción de una casa. La intención nuestra es que la población sepa que ante la necesidad de hacer una excavación en una vereda donde pueda haber una instalación de gas, Camusi está a disposición de la población para darle la información que haga falta, planos, hacer sondeos, cateos, etcétera, y ver en la realidad dónde están los caños para poder evitar que esos caños sean rotos accidentalmente por la actividad que uno necesite desarrollar o que el vecino quiera generar. Nosotros hacemos estas reuniones en varios lugares de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina donde Camusi tiene su distribución y siempre lo que hacemos es convocar a las fuerzas vivas de las ciudades, en este caso acá en el Instituto 130, aparte sumamos a los chicos que están estudiando la carrera de Higiene y Seguridad, con el objetivo también de que ellos se vayan formando y vayan teniendo una idea y un conocimiento de algo que por ahí durante la carrera no lo tienen o no lo ven con mucha profundidad, pero que después cuando vayan a la vida profesional o a la vida social normal de cualquier pueblo o cualquier ciudad, ellos puedan tener ese conocimiento y prevenir desde su lugar, o desde su función en el futuro, las roturas de cañerías de gas que generan un riesgo cierto y un riesgo desde el lugar en donde se rompe hacia la vecindad. Después tenemos otra parte de la charla que tiene que ver con justamente cómo abordar esas emergencias, por eso la convocatoria también a fuerzas vivas, a bomberos, a defensa civil, al municipio, como para que se sepa o se coordinen las acciones en conjunto en caso de una rotura. ¿Hay preguntas recurrentes por parte de los usuarios teniendo en cuenta esta temática? Sí, básicamente la consulta es cuál es el trámite que vos podés hacer o cuál es la gestión que podés hacer en Camusi o qué información te da Camusi para vos prevenir el daño. Básicamente lo que nosotros hacemos es darle copia de los planos que nosotros tenemos en la oficina y solicitarle hacer cateos o hacer cateos directamente en las veredas como para ir verificando la posición de los caños y la situación del caño que está en cercanía de la obra que se quiere hacer. Bueno, aprovechando la oportunidad de esta entrevista, más allá de la charla en sí que se va a brindar en el día de la fecha, también es importante recalcar que se viene el invierno y es indispensable controlar los calefactores y las conexiones de gas en la casa por la inhalación del monóxido de carbono. Exactamente, sí, hoy justamente te cuento para que también lo sepa la gente, nosotros estamos empezando la campaña Aprender el Gas del 2019 con los colegios, salimos esta semana a empezar fuerte la campaña de prevención. ¿Qué tiene que ver con esto que vos decís? Básicamente en los calefactores, en los artefactos de gas, lo que hay que saber es que cuando uno usa un artefacto de gas natural, la llama tiene que ser azul, no debe ser de otro color, cualquier otro efecto que se genere tisne de coloración de las paredes o de las habitaciones o de los sectores de donde están los artefactos, implica que ese artefacto funcione mal. El monóxido de carbono se forma cuando ese artefacto funciona mal o porque le falta aire o porque el artefacto no está quemando debidamente el gas, el monóxido no está metido adentro del caño con el gas, con lo cual nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestras instalaciones y hacer un mantenimiento periódico siempre por un gasista, que es la persona que conoce y que sabe y mantener las ventilaciones abiertas, taparlas, los conductos de ventilación en buen estado, los conductos de evacuación en buen estado, esas son las premisas fundamentales.